Son las seis menos cinco de la tarde del 28 de noviembre de 2021 habíamos quedado y eso era lo único en que importaba yo me presenté pasadas las seis cuando salí del trabajo con mis patines no quería ni pensar en cómo me las arreglaría luego si su padre la traía a ella con los suyos y nos íbamos a patinar las dos delante de las narices de Hudson la condición que su padre le puso a Laura fue que él tendría que acompañarnos y el caso era que si Hudson la veía conmigo ya podía ir despidiéndome de mi escasa vida erótica si Hudson le veía conmigo ya podía ir despidiéndome de mi escasa vida erótica y claro me he dado cuenta de que primero yo no quiero eso y segundo estoy tan condicionada por el temor de perderlo sobre todo ahora que lo nuestro parece marchar tan estupendamente que me comporto con él con sumo cuidado lo cual bien mirado no termina por ser malo del todo pero del todo porque eso quiere decir que por lo que sea yo le valoro muchísimo no me dará nada pero él aún así es muy importante para mí ¿por qué? buena pregunta quizás por él mismo sería interesante acertar con la respuesta ¿y yo? ¿será recíproco? ¿le estará sucediendo algo similar a él? pudiera ser sí, diría que sí por cómo se comporta conmigo sin ir más lejos él creo que anda preguntándose algo parecido antes le estaba soltando una perorata técnica a alguien y de repente me miró, se interrumpió y me dijo joder, qué bien hablo debería nominarme por la academia no sé qué academia a qué academia se refería pero se burlaba ¿será por eso por lo que te gusto? pues no sé qué decirte porque no sé bien por qué me gustas incluso me lo pregunto muchas veces sí, eso mismo me pregunto yo pues deja de preguntártelo el caso es que me gustas y punto porque sí Laura no se presentó y tal vez fue mejor el sábado me decía que se moría de ganas de que llegase el lunes para patinar conmigo pero ella y yo no mandamos en su vida puede que su padre no pudiera o no quisiera traerla puede que a su madre el tema no le hiciera ninguna gracia lógico podría haberse puesto enferma hacía un frío intenso y cuando llegué mi banco el que prefiero estaba por fin libre pero ese tipo que me merodea se encontraba ya allí en otro me pasé una hora concentrada en la lectura de mi libro y sin girar la cabeza hacia él ni una sola vez no fuera a ser que él se diese por aludido y se decidiera a intentar un nuevo acercamiento qué habría sucedido si hubiésemos coincidido solos y en el banco cercano no hubiera estado aquella pandilla de adolescentes creciditos con sus piercing y patinetes no sentía miedo pero no me gusta no me gusta nada cada vez me gusta menos el cariño se individuó escrito un 10 de febrero de 2004